Bueno, estamos aquí con esta tabla, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo es el montante, tanto el primero que realizamos hacia adentro, por la parte de abajo hacia arriba, y la de arriba hacia abajo, porque pude poner una cámara de bajo bien forrada para que no le pasara nada, y lo vean bien, cómo se extiende la ola y cómo muevo la mano, porque en las interiores grabaciones lo que es la parte de abajo nunca lo ven, porque si es en el lado de allá no lo ven, y si en el lado de aquí estoy yo tapándolo con la cámara, y la cámara como está en alto, la parte de abajo no lo coge. Espero que este vídeo les sirva, y si es así, pues ya saben, like, todo eso, campanita, compartir, suscribirse, vale, que así ayuda en el canal. Pues espero que les sirva, y ya nos vemos en el siguiente, vale. Bueno, aquí como ven, estoy metiendo la resina en los cantos, verán ahora cuando pase por la parte de abajo como presento, presento la resina en los cantos para que vaya empapando, no saco, solo presento muy suave y no llego hasta el borde, lo menos posible, para no sacar pelos y que de pareja la línea. Después verán que me enfoco en el lado mirado de frente, en el lado derecho, porque hay un foco en el lado izquierdo que molesta, entonces en el lado derecho verán cómo va bajando la ola de la que tanto insisto, que es lo importante para que vaya empapando toda la resina y después no queden burbujas. Por eso siempre presento los dos lados y después ya voy sacando de un lado y del otro. Sin embargo, en la parte de arriba hacia abajo, que es lo que verán después de este proceso, de este lado, será un canto, lo introduzco, lo meto y lo escurro, lo dejo bien hecho y después ya paso al otro, para que no se me seque, porque hay una resina que está catalizando debajo. En este caso no, porque es la primera capa. Pues espero que el vídeo les sirva y si tienen alguna duda, que ya les aclararé en otro vídeo, pues me lo dicen en los comentarios. Y aquí la cámara lo único que enfocó el centro, sin embargo, la tenía que haber girado de la otra forma para que cogiera el largo de la tabla. Pero me disculpen, aquí lo van a ver bien de todas formas, porque lo que yo quería que vieran era esta parte. Espero que les sirva y si es así, ya saben. Suscríbanse, denle al like, a la campanita y todo eso. Venga, y suerte cuando lo realicen. Muchas gracias. 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 Gracias.